Relatos de la dimensión oscura 1. Campo de gritos Vale equipo, he hablado con la gente que está al mando y dicen que aún faltan unos minutos hasta que el árbitro esté listo para realizar las comprobaciones de seguridad previas al partido Así que creo que deberíais quedaros por aquí, sin meteros en ningún lío Es que ya no es... No controlamos ningún personaje realmente Bueno, tenemos un cuervo Una de carroñera Ha debido a darse un centín con los muertos de nuestro combate épico con los exploradores Tendrá que hacerse mirar lo del jadeo si quiere un heraldo de la muerte y la destrucción Tenemos un respiradero El bate de Emily Un saco, un contenedor, una papelera Y podemos ir para allá Ah, si está duro de aquí Bueno, respiradero Desde aquí no lo oigo bien del todo, pero parece que hay alguien cantando al otro lado Cantando, tendría que estar hoyando de terror Se acabó el estar de brazos cruzados Vamos a averiguar quién está cantando y hacer que sepa por qué tiene que temer a Emily No me puedo creer que me obligueis a lijar Me voy a comer a mi bate para las comprobaciones antes del partido Qué bestia Es la Emily El árbitro no te va a dejar jugar con algo así Nos hemos planteado amanecerle con comernos a su familia si intenta detenerme A lo mejor me llevo esto y le busco un renta Vale, tenemos un bate El bate de Emily lo tenemos aquí El bate de Emily Pintarrajeado con amenazas de canibalismo Amenazas de canibalismo molonas Vale, si quiero usar el bate para el bloqueo del cuervo Eso está un poco fuera de mi alcance No llega Vale, tenemos un saco Son papeles oficiales pasados por una trituradora Las únicas palabras que distingo son Medioambiental, impacto y presa Eso parece bastante condenatorio El contenedor El contenedor está lleno de material de construcción Y palitos de pescado ¿Para qué quieren palitos de peces? Si bajo el agua no se puede prender fuego ¡Hala! La de Emily también es muy bruta La papelera Hay cubos de basura hasta donde alcanza la vista ¿Qué es ese medio cubo? Bueno, vamos a hablar No, no se puede hablar Con Devon En teoría controlamos a Armelia Pero no podemos mover el personaje ¿Debo? Sí ¿Por qué saltas tanto? ¿No te parece que sería buena idea reservar parte de esa energía para el partido? ¡Qué buena idea! Vale, me alegra que estemos de acuerdo Sí Por eso eres la capitana Yo habría intentado que saltara más alto y más rápido para ver cuánto tiempo era capaz de aguantar Pero no se para, ¿eh? Debo No puedo evitar darme cuenta que sigue saltando Sí, no puedo parar La señora que canta me obliga a hacerlo La señora que canta Sí, la señora que canta del respiradero Mmm Un fantasma habrá dentro ¿Y Emily? Enfrentándonos al único otro equipo que hay en Twin Lakes Bueno, por eso habéis llegado a la final Así es fácil llegar a la final si solo hay dos equipos La papelera ¿Resulta raro que estemos rodeados de basura? Depende de tu perspectiva Si fueras una rata no sería tan extraño Supongo que no pasaría nada por echar un vistazo Yuju, vamos a arrasar este sitio Ese es el punto número uno de la lista de cosas que no vamos a hacer El punto número uno en mi lista es arrasar tu aburrida lista Vale, es verdad que este juego No me acordaba Este juego no es una aventura gráfica normal No mueven los personajes Por eso me había confundido Pero bueno, lo que sí es cierto es que No manejamos a A McQueen El tío de Emily Papá de Emily Hermano de Emily La mamá de Demuestra a todos los familia Aquí está McQueen y Raxa Estoy pensando que empiece el partido Que este marcador muestre un tipo y cantidad apropiado de puntos Para como quiera que funcione este juego No sabe ni jugar ¿Cuándo vamos a acabar con ella? Esto está tardando la vida La señorita Wampus dice que después de las comprobaciones de seguridad Ha dicho que el árbitro se lo está tomando con muchísima parsimonia La sacamos, nos tapamos los oídos con chicle y dejamos que cante Después todo el que oiga su canción tendrá que hacer lo que ella le diga Están usando a alguien para hacer trampas Me da a mí Yo no voy a hacer lo que Lo que me diga nadie Emily ¿Eh? ¿Qué andas haciendo aquí? Más os vale no estar escuchando cosas que no queráis oír Así es como la gente acaba con una maldición Estamos buscando el baño Se lo estoy metiendo sobre la marcha Bastante tenemos con aguantaros como para oír nada Más os vale estar diciendo la verdad No miento Hay gente que dice que soy incapaz de mentir Pero no lo sé porque nunca lo he intentado Porque mentir está mal Y si miente Viene Satán Y hace que te huelen los pies Vale Voy a esperar por aquí para echarles un ojo a las cosas que no hay por esta zona Tenemos tuberías Más basura No creo que me deje ir por la derecha Pero vamos a ver las tuberías Menuda cantidad de tuberías para un sitio que no tiene ningún motivo para necesitar tantas tuberías Más basura Este estadio está casi peor que mi habitación Casi peor O sea, su habitación está peor aún A los vestuarios no me va a dejar entrar Eh, aquí dentro no hay baño Y aquí tampoco me va a dejar ir Ah, sí Hasta aquí sí Almacén industrial Prohibido celebrar partidos Se refiere a no celebrar partidos aquí abajo Los partidos son en la zona de juego arriba Parece que alguien ha manipulado el nombre de la sala Pero en dónde dice qué nombre han puesto Kit de primeros auxilios Yo soy más de segundos auxilios Pero si los segundos auxilios no existen Exacto Cajas El extintor Mi palabra favorita es inflamable Me encanta la falsa sensación de seguridad que es de este prefijo Bueno, vamos a hablar con la exploradora y con la anterior también No te voy a quitar el ojo de encima Ni este ojo de tritón Ni tampoco este hechizo de adivinación Así que cuidadito con lo que haces No me dice nada ¿Y esta qué dice? En esa sala no se puede pasar Es una zona donde está prohibido fisgonear Y vosotros tenéis cara de fisgones Para nada El pequeño lleva una lupa en el bolsillo Y una insignia puesta que dice Fisgón maestro En serio Así es Pero hombre Vale, vamos a ir aquí a la derecha A la grada Están todos, eh Están todos los de los casos anteriores Gery, la mística, los gremlins Un grifo Un grifo Imagino que es para regar el césped artificial El césped artificial Que han instalado hace poco El césped artificial hace honor a su nombre Me refiero a que no necesita agua Sí, es sospechoso El aparcamiento Una bici de aspecto sofisticado Es que sospechada Tiene las dos velocidades Delante y atrás Un manillar para agarrarse Una cosa para girar en las curvas El asiento acolchado Y dos de las ruedas más circulares que he visto en mi vida El aire de alrededor Tiene notas de cuero Al, haz Almizcle Turba ardiendo Charco de aceite Whisky escocés Charla de vestuario Bricolaje sin terminar Sentimientos reprimidos Barbacoas Panceta Y cerveza barata Es frágil Una colonia que usaba mi padre Hasta que recibió una orden de cese Y desistimiento de la empresa Por preguntarme Cómo me iba el día Me dio un olorcillo a todo eso Hace como una pantalla Furgoneta de policía Quiero mucho al alfa de sangre Dudley Pero cuestiono su decisión De emplear un camión Antidisturbios Como transporte del equipo A mí me ha parecido cómodo Al menos después de cambiar de sitio Algunas armas Sí, después de cambiar de sitio Algunas armas Anda, mira Al mover las armas Tapamos el bate de alguien Lo mismo te hace falta Vale, pues ya tenemos dos bates La etiqueta dice Este bate es por vida de Billy Boss No sé si voy a tener que hablar Con todo el mundo Son muchos Entradas Consigas sus entradas ¿Tienes entradas? Porque no querrás perderse este partido Nosotros jugamos No necesitamos entradas Todo el mundo necesita entradas ¿Cómo voy a ganar dinero Si podéis pasar sin entradas? Mi plan de rehabilitación Dice que tengo que ganar dinero De manera lícita Si no quiero volver a la trena Estas amables exploradoras Me ofrecieron Lo que calificaron De trabajo Verdaderamente real Sin compromiso Y sin planes ocultos Sospechoso eso, eh ¿Cuántas cosas sospechosas veo ahí? No, no Porque me dijeron Que no hay nada sospechoso Vale Ya no se puede seguir más allá No me digas que tengo que hablar con todos A ver El árbitro Macking El árbitro es el El jefe de policía Oiga Árbitro Macking O no es el jefe Es el otro detective ¿Cuándo Se van a realizar Las comprobaciones De seguridad? Sí Tenemos cabezas Que machacar Largaos críos ¿No ves que estoy ocupado? He limado mis tacos Para asegurarme De que sean más seguros ¿Me llevaré una estrella dorada Por ello? Me parece estupendo Chaval Pero no he venido aquí A mirarte la pota Vengo a encontrar Madres solteras Que buscan promesas vacías Y hombros sobre los que llorar Qué asco ¿Qué sabrás tú? Todos los críos Pensáis que darse el lote Da asco Hay todo Un espectro de asco Y esto está En el lado malo Del espectro Darse el lote Está en el lado repelente Tengo una brasa Por si quieres verla Esto Paso muchísimo Chaval Si queremos Aniquilar los sueños De las exploradoras Tenemos que conseguir Que este tipo Vuelva a centrarse En el partido Pues hay que Hacer algo Con la señora La voz Seguro Pero haber hecho Lo correcto Al traer aquí a Billy Porque es un pequeñín Muy nervioso No te preocupes Le cantaré Algunas jugadas Y así aumentará Su confianza ¿Harías eso? Oye Solo quiero que seas feliz Además ¿De qué sirve Tener poder Si no te aprovechas Al menos una vez al día? Qué zalamero eres ¿Verdad que sí? Vale ¿Qué hacemos con Con esta mujer Para que se vaya? Si le doy el bate A la señora voz Tiene que haber Una forma mejor De poder usar este bate Para que el juego avance Por juego Te referes al béisbol O al videojuego Emoticono De encogerse de hombros Si algo nos ha enseñado Las pelis clásicas De ciencia ficción Y de terror Es que nos irá mejor Si mantenemos A los adultos Al margen de esto Pues a lo mejor Hay que mantener Al margen de esto A los adultos Vale Este es el bate De billy Y Hay que ver Los delincuentes Más juveniles De twill legs Cumpliendo su servicio Comunitario Haciendo deporte El sistema El sistema no funciona Pero al menos No funciona A nuestro favor Por una vez Pues El tal billy No está aquí Volvamos abajo A ver A ver Algo que no haya visto Petruario del personal Si Esto El personal del equipo Es una broma interna Que tenemos Llamamos personal A los jugadores Porque se nos hace gracia No es nada Pues Los respiraderos Industriales Se sirven Para mantener Airado El campo de juego Yo diría Que eso lo hace Al estar en el exterior Lógico No me deja entrar Al estar en el exterior Este es el campo Este es el campo de deporte Más industrial Que he visto Que jamás he estado O visto por televisión O leído durante Mi preparación De este partido Si que tiene muchas Más tuberías Que el típico campo Al aire libre Ah Billy No había No había intentado Hablar con él Es su bate Billy ¿Qué estás haciendo aquí? He perdido mi bate Y no encuentro Y si no lo tengo El bate No puedo pasar Las comprobaciones De seguridad Y entonces no podría jugar Pensé que a lo mejor Estaba por aquí Pero no está Y no sé qué hacer Pues este es tu bate Claro que podemos Devolverle el bate Al crío Pero Entonces podría Dejar de llorar Y esto es música Para nuestros oídos No es lo que tenía en mente Podríamos usar Esta Microsituación Para ayudarnos En nuestra Microsituación Exacto Y si le doy La otra El otro bate Oye Billy Toma este bate Gracias Uf Espera Este tiene una etiqueta Con el nombre de Emily Mi bate tiene una etiqueta Con el mío Porque es mío Oye El mío también tiene una etiqueta Con el nombre Gemelos Pues No le puedo Ni dar el bate A Billy Ni darle El bate De Emily Tampoco Entonces ¿Qué? Y uso un bate En otro Le cambio los Vamos a quitar la etiqueta Del nombre del bate De Billy Y ponlo con el de Emily Indifica eso Que tengo que jugar Con su bate cutre Vale Ahora tengo El bate de De Emily Con la etiqueta de Billy Ahora si se lo devuelvo Hemos encontrado Tu bate Billy Aquí tienes Gracias Un momento ¿Qué es todo esto Que tienes grabado Sobre comerse familias? No recuerdo Haber hecho esto Pierdo la conciencia Por las noches Y tengo Un lado malvado Y caníbal Que despierta Con un hambre Insaciable De carne humana ¿O no? Me encuentro En algo así Como el doctor Billy Y Mr. Boss Creo que esto Se está saliendo De madre La fibrosa Nos ha descubierto Tenemos que comérnosla Para ocultar las pruebas Pero no tiene carne En los huesos Piensa En la indigestión Creo que a lo mejor Hemos despertado Algo en Billy Esto no me gusta Pero mi mamá Vale Por fin Algo ha cambiado Ya está la madre Fuera Ya no está hablando Con 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 Makin Mi bebé ¿Qué ocurre Caramelito? Mamá Creo que soy Un antropófago Caramelito Me preocupaba Que pudieras heredar La enfermedad De tu padre A ver ¿Qué probabilidades Había de algo así? Una entre 4.973.421 Mi pobre bebé Mi pobre y hambriento bebé Me vendría abriendo un abrazo Preferiblemente Después de que Embadurnes de salsa picante Al Sí que es un caníbal ¿Eh? Vale Ahora ya podemos ir Ah claro Él estaba delante De la puerta Del almacén Por eso no podíamos entrar Cubo de fregar Se está bañando La rata se está bañando Mejor él que yo Ponchos Un montón de gruesos ponchos De plástico Para el mal tiempo Bien Llave inglesa Una llave inglesa Con esto puedes desmontar Todo tipo de cosas Nos la llevamos Otra llave inglesa Con la cantidad de tuberías Que hay ahí Y va abajo Nos vendría bien Una llave inglesa Por desgracia Solo tenemos Una llave inglesa por día Y ya tomamos la decisión Osito de peluche Hola amiguito Que oso tan mono e inocente La rata Una rata Una rata de río parda Para ser concretos Parece más bien Un vómito de río vomitivo Maleducada La rata la ha respondido Vale Con esto que tenemos Vamos a poder hacer Dos cosas La primera El árbitro Ya no tiene a la madre Así que Vamos a empezar el juego Podría ponerme a ello Ya que este bombón Se fue a cuidar Del llorica de su hijo Venga Reuníos aquí Mocoso Es hora de ir a comprobar Vuestro equipamiento Vamos Enseguida vamos Pues vale Que de aquí Cerillas Cerillas No debería evitar Que cojamos esto A ver A ver que piense ¿Son cerillas espectrales? No ¿No están poseídas O algo así? No ¿Te susurran que hagas Cosas terribles? Nada de eso Por desgracia Entonces me da igual Pues ya tenemos cerillas Ahora podremos La llave inglesa ¿Será para el grifo? No ¿Será para Abrir El respiradero? No Tampoco Qué raro Entonces ¿Para qué es La llave inglesa? Para Ay Se ha ido ya Ya podemos Entrar en los vestuarios Aquí hay una gran Pez Disculpa No soy una gran Un gran pez Soy una gran Peza Perdón Aquí hay una gran Peza Mucho mejor así Vale Es la sirena Papelera ¿Qué profundo Es este cubo? ¿Cómo de profundo? Hasta el fondo Calla No puede Hasta el fondo Chavales Jamás pensé Que lo vería No en esta vida Vale Taquilla 1 Hay un folleto Atascado en la parte Interior de la puerta Tiene esa Rigidez crujiente Del papel Que se ha secado Después de mojarse Una noche De ahogamientos En los éxitos De la madre profunda Taquilla 2 Aquí hay un peligroso Cuchillo Quiere decir Un delicioso Cuchillo No lo sé No lo he probado Es afilado Y no sé dónde Ha podido estar Tenemos una navaja Suiza Taquilla 3 Una taquilla Con atuendos De exploradora De repuesto Está clarísimo Lo que vamos a hacer Ahora No hace falta Ser vidente Tenemos atuendos De exploradora De repuesto No sé para qué Aquí hay pegado Un documento Que parece importante Que nos guía A lo que es oscuro Profundo y oculto Que la tinta De la madre profunda Nube Nuble nuestros ojos Para que nuestra visión Pueda quedar despejada Además Es que me entiende ¿Sabes? Cuando escucho Sus canciones de locura Es como si las hubiera escrito Sobre mí Y sobre lo que me pasa Y mola mucho Taquilla 4 Aquí hay pegado Un documento Ah, este ya lo hemos visto Es el mismo de antes Y 5 Los restos de los nervios Prepartidos De una chica Que se cuelan Por las grietas No sois quienes Me atraparon ¿Te atraparon? No estoy aquí Porque quiera Esas raritas de morado Me sacaron del agua Como un pez cualquiera Que humillación Me han metido aquí Una letra de canción Sobre la tierra Llena de abeznadas La tinta se está corriendo Con el agua Y me obliga a trabajar Para ellas No me gusta ¿Qué eres? Soy una sirena La prima molona De una náyade Una estrella de rosa Rock marina ¿Por qué te atraparon? Las sirenas Tenemos unos pulmones Muy potentes Jovencita Puedo plegar La voluntad De la gente Como quiera Con mis canciones Antiguamente Hacíamos que los pescadores Estrellasen sus barcos En las rocas O saltaran Por la borda Para llegar A nosotras Esas ladronas De pescado moradas Me prometieron Que podría Volver a casa Si cantaba Mi canción Aquí para dar inicio A una especie De juego ¿Por qué querrían Algo así? Es alguna estupidez Terrestre Que tiene que ver Con la gente Saltando Y las frecuencias Resonantes Que quieren destruir El estadio entero Saltando Haciendo que la gente Salte O algo así Ah Si hay suficientes Personas saltando A la vez Podría hacer Que la superficie Sobre la que saltan Temblara Una y otra vez Hasta hacerse pedazos Sí Quieren destrozar El estadio Sí Algo así El caso Que cuando haga eso Seré libre Para nadar De vuelta a casa A ver Eso explica Por qué este partido Se celebra En una presa Me parecía Un sitio raro Para celebrar un partido Ah pues no están En un estadio De fútbol De béisbol Están en una presa Y lo que quieren hacer Es que la presa Se rompa Y supongo Que el pueblo Estará debajo Y lo que querrán Es destruir el pueblo He traído un tubo De buceo Por si me toca Ir a buscar Bolas perdidas Si rompe esta presa Twin Lakes Se inundará Ves Ahí está Y entonces Podría nadar De vuelta a casa Exacto ¿Qué podemos hacer Para ayudar? Solo quiero volver a casa Es posible Que vuestros Limitados Cinco sentidos Os impidan Percibirlo Pero esta pecera Es mucho más pequeña Que los océanos del mundo Entonces Si te ayudamos a escapar No cantarás la canción Claro Como sabemos Que podemos fiarnos de ti Es probable Que nunca Hayas oído hablar de ello Pero formo parte De un grupo especial Cuya palabra es sagrada Invoco el poder Del honor De los scouts ¿Cómo podemos sacar A la peza De aquí? Cuando me compré Un pececillo Que en paz descanse Me lo llevé a casa En una bolsa de plástico Madre profunda Salvo Vale Daos prisa Mi actuación Será en cualquier momento Tenemos que sacar El pez de aquí Vale Si rompo los ponchos No Vale Estamos en las esclusas Ahora Botón de descarga Botón de llenado Un panel Que tapa alguna cosa Supongo que no será importante Más tarde Pero ¿Podemos abrirlo Con la llave inglesa? No Y con la navaja? No Y pulsando El botón de llenado Supongo que es El botón Para llenar la esclusa Me baso en el nombre Que es bastante sugestivo Y este es para vaciar La esclusa El botón Para abrir Las compuertas de descarga El embalse Cerbero Está aquí Con ansias de libertad Un canal de desagüe Para el agua sobrante Vale No puedo pulsar Los botones Pero A ver si ahora A abrir este grifo Sirve de algo Cerillas Podemos usar Las cerillas No, pero Yo había pensado A lo mejor En algún No, no hay ninguno En algún sistema De antiincendios Que se active Con el fuego No, no hay Y quemo el peluche No No sirven para sacar Las sirenas del agua Están llenos de agujeros Pero Y si no lo estuvieran Estás pensando lo mismo que yo Somos un par de genios Vale Hay que tapar Los agujeros De alguna manera La navaja No, tampoco Es que la llave inglesa Debería servir Para algo De esto Pero no Vamos a quitar Una rueda De la bici Pobrecilla Siento que Tengamos que hacer esto Ni se te ocurra Politizar esto De Demicamente hablando Querido demon No estamos matando A la bici Solo La dejamos En el banquillo Por decirlo De un modo Apropiado Para un día Actual Vale Le voy a quitar Una rueda ¿Para qué? Podemos usar Las tenazas De esta herramienta Para quitar Los radios Vale Rueda de bici Sin radios ¿Y ahora qué? ¿Le pongo los ponchos? No Tampoco Espero que no sea Ningún delito Bonito aro ¿Pero qué voy a respirar? ¿Mi último aliento? No, gracias Búscame algo De agua No, gracias Presas dentales Dirección de entrega errónea Agua de repuesto Caja superior Vale, pues No sé Algo de sombras No No, no hay nada En las cajas Interesante Toallas viejas En caso de fuga Tampoco 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 Venga No, no sé qué hacer Vale, si fundimos los bordes de los ponchos y los juntamos Podemos crear una bolsa grande, vale Ya os dije que la clase de alfa de sangre Dunley Sobre los 100.000 musos para ponchos resultaría útil Me sorprende un montón Vale, ya tengo... Y eso sí, lo junto con la bici Esto está un poco fuera de mi alcance, no ¿Qué tengo que hacer, llenarlo de agua? Vamos a llenarle esta monstruosidad Bien Mira, te hemos hecho una bolsa para que te metas Genial, ¿y cómo me meto? Ah Una vez vi un espectáculo en el que el delfín saltaba por un aro ¿Puedes hacer eso? Eso es humillante Lo más humillante es estar atrapada en un diminuto recipiente de cristal Y verte obligada a cantar por tu libertad Se lleva un poco, vale Busca un aro con el que pueda saltar Vale, hagamos esto con estilo Reserva los aplausos para el final, pero aplaudid Eso lo voy a haber hecho sin aro, pero bueno Este sitio no es precisamente el más espacioso del mundo Así que dejemos de chachar hasta que vuelva aquí ¿Y ahora qué hago? Es eso que flota Me han tenido el metido durante mucho tiempo, vale Ya sabemos lo que es eso que flota Maldita sea Oigo que la gente ya vuelve a las comprobaciones de seguridad Si nos vamos ahora nos pillarán y nos detendrán Así debió ser como la oyó de Evo ¿Y qué hacemos ahora? O sea, salir no podemos salir Quiero plantar un pino en el campo enemigo Pero ya lo hice después de desayunar Me siento como si estuviéramos tras la línea genelina ¡Gracias! 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 No creo que eso sirva de nada No sé si habrá que hacer algo La ciranda tendrá que cantar para controlar a alguien Esto iba sobre la subida del nivel del mar Pero lo han tachado y sustituido por una nota que dice Con que visitaba toda la ciudad de submarinas Tengo un mal presentimiento de que ya sé que pretenden hacer aquí Marcar más puntos que nosotros es un buen plan Aquí hay una sección entera sobre galletas y moralidad Uno de los grandes debates filosóficos de nuestros días Y... Lo de la galleta fue un fracaso Vamos a ponernos las pilas en el partido de la liga infantil No... O sea, no podemos ni vestirnos Ah, pues sí, ahora sí Vale, se han vestido Ahora sí podemos salir Maldita sea Oigo que la gente ya vuelve Pues no podemos salir Ah, pues sí puede salir Ahora sí Ah, pero me han pillado Pero esto hay que ir No hay necesidad de entrar ahí Ahora no... Ahora no nos deja entrar ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el qué? Ya sabes, eso ¿Nerviosa por el partido? ¿Hay alguna jugada secreta o algún plan que estés deseando poner en práctica? No voy a hablar contigo Te comportas de forma sospechosa Sí, yo tampoco hablaría contigo Me estoy comportando de una forma muy sospechosa Bien pensado Pero... Me da a mí que hay que intentar entrar aquí ¿Qué estás haciendo aquí? Es hora de ir al campo Entonces, ¿por qué estás aquí? La jefa me ha mandado aquí Qué curioso La jefa también nos ha mandado a nosotras Con que sí, ¿eh? En ese caso tendréis que responder A unas sencillas preguntas de exploradoras Me gustan las preguntas Preguntas como, por ejemplo ¿Qué es oscuro, profundo y oculto? La madre profunda La madre profunda Todo esto seguramente lo sacaremos del texto De los estatutos que hemos leído antes ¿Cómo alienamos las estrellas? Sumergiendo la ciudad Si está visitando toda la ciudad de submarinas Añademos TwiLex a la lista ¿Cuál es la fecha sagrada? 19 de marzo Buen intento, mentirosa Vale Vamos a volver ¿Dónde estaban los estatutos? Esto es lo de las galletas Nuevo Atlantis Nuevo Atlantis 19 de marzo Vale Va a ser hoy Seguramente Fijemos la fecha Cuando hablamos la ciudad Sí, TwiLex Será la ciudad submarina Más cercana Cuando acabemos Entonces tendrá que venir Vale, vale Siento haber dudado De vosotras, hermanas Y de vuestro Homúnculo Mascota Lleva de a cabo Las órdenes de nuestro líder Lo mismo digo Ahora sí nos deja entrar, ¿no? Vale ¿Y ahora? Botón de llenado Parece que esto abre La compuerta de empalse Vamos a llenar la cámara Para poder poner A nuestra amiga La sirena En un sitio Un poco más común Vale Nos pillaron No tan rápido Tiene un arma Brazos arriba No ha dicho eso Demasiado tarde No aguanto Abajo que voy Ala Por lo menos Tenemos la sirena En el agua Oh no Y ahora Seguramente Ya no podemos Descargar La más Donde puede haberla Esto no es una pistola Cielo Es peor Es una grabadora Eso no parece peor Que un arma Hice que nuestra amiga Sirena Grabase ciertas frases Así que Con solo apretar un botón Puedo hacer que Hagáis lo que yo quiera Puedes hacer que Disparemos una bala Con la boca Y repito Alguien más Que quiera ponerme a prueba Me temo Que no puedo dejar Que liberéis a mi sirena Prometí a estas chicas Que podrían ver Actuar a la madre profunda Y eso es lo que va a pasar Ahora Esperad un momento Mientras busco El clip de audio Que os obligará A trabajar para mí Y... No, no podemos Hacer nada Si oigo Que hace el más mínimo sonido Pongo una de estas grabaciones Que acabará con vosotros cuatro Entonces ¿Qué hago? ¿Alguien más a quien le guste Darle a la lengua? Ya sabía que no Vale Tengo cosas mucho peores grabadas No me obligas a reproducirlas Es el dictáfono más malvado Que jamás he conocido No me puedo acercar No puedo hablar No tengo objetos Ni hablar No voy a ninguna parte No puedo salir Las compuertas de descarga Dan al río Leto Leteo Y... Si, por fin puedo pedir Mi insignia Tocada por Dios Un canal de desagüe Para el agua sobrante Ah, otra vez el botón de llenado Ah, claro Le cae al agua encima Uf Bien hecho Puedes hablar de nuevo Ha funcionado Sí No me ha costado Ni un pelo Vale Tengo la grabadora Subgrabadora A lo mejor tenemos que enseñarle esto Al alfa de sangre dura Vale Y si le doy al botón de descarga No funciona Debe de haberse roto Cuando el panel De aquí salió por los aires Parece que la bolsa Ha atascado el mecanismo Deberíamos echar un vistazo Parece que la bolsa Se ha atascado En el sistema Y ha movido algunos engranajes Ahora Va hacia atrás Sí Tendremos que invertir el sistema Si queremos que funcione Pero algo me dice Vale Algo me dice Que me faltan Me faltan Dos Dos ruedas La bolsa Ha enlazado dos engranajes Y ahora el sistema Está girando La dirección equivocada Vale Este con este Está bien Y este va aquí No puede ir a otro sitio Es que este no puede ir Solo puede ir aquí Ah que puedo quitar Espérate Que puedo quitar algunas Las puedo quitar todas Estas son fijas Y ahora Lo que tengo que hacer Es que gire En sentido contrario No Está al revés Vale Este de aquí A ver Puedo poner otro Aquí Solo puede ir este Vale Pues esto Tiene que ser así Tiene que ser Ah pues no puede ir el rojo También Ajá La azul aquí Ahora sí El engranaje está girando Gira en la dirección correcta Saquemos a Helen De aquí Ahora sí Podemos Botón de descarga Vale Vamos allá Buen regreso a casa Bueno Esto ya está hecho Deberíamos volver al partido ¿Dónde están esos críos? Lo siento Lo siento Trenador alfa De sangre Duddly Nos vimos envueltos En unos asuntos pesqueros ¿A qué te refieres? ¿Es algún tipo de código? Tendría Que saber Qué quiere decir Da igual Lo que quiera decir Palurdo Inverbe Estos tres No han pasado Las comprobaciones De seguridad Así que están descalificados No tenéis Suficientes jugadores Así que Dais el partido Por perdido Zurullo de sangre Esta me ha dado A Kunkunzomi Vaya chicos Tendría Que haberme Preocupado más Por no dejaros Deambular libremente Por ahí Es culpa mía Ah Le podemos Vale Al árbitro Le podemos usar La grabadora Vale A ver qué opciones tenemos Parece haber Varias grabaciones Salta baila A salvo Decisión fácil Déjalo pasar Ah Supongo que Le puedo dejar pasar Por esta vez En plan Por la madre Que este crío Cuyo nombre He olvidado O algo así Volvemos a meternos En el partido Pues vale Estúpido juego Me da igual Y eso Billy ¿Me devuelves mi bate? Espera No Ahora que he visto Que le has echado Salsa barbacoa Y que lo estás Mortisqueando Creo que no hace falta Todo el mundo A jugar Odio literalmente Decir esto Pero los lobos De sangre ganan Lo logramos Buen trabajo Equipo Ya sabes Lo que significa eso Supongo Que una promesa Es una promesa Ya estamos chicos Como os prometí Venimos al acuario Por haber ganado Como mola Me sé el nombre De todos los bichos Que hay aquí El pez globo La serpiente marina El puspo Y la sirena Claro Esa sirena Uy Hola chicos Creo que he cogido Un camino equivocado Esto chicos ¿Podrías explicarnos esto? No Scarface O Scurface Vale Estamos en el otro lado Estamos en el lado oscuro Vaya vaya hijo Parece que me has metido En un apreto Por así decirlo Soy inocente Inocente Lo juro He tomado buena nota De tu objeción De rutina Gracias Lo mejor es quitarse Las formalidades De encima Y ponerse manos A la obra El agente Mac Mac Scream Vale Tengo una mesa Veo que tenemos Una mesa Repleta de pruebas Ante nosotros Es hora De arremangarse Las rodillas Y meterse de lleno A ver si podemos Vincular A este sospechoso A los crímenes Vamos a arrastrar Todo esto A ver si logramos Conectarlo Y empanarnos De que preguntas Podemos llevar Para interrogar Al sospechoso Un juego completo De huellas dactilares De los dedos De los pies Y de la cola Este es el sospechoso Ah no puedo salir De aquí Ah si El sospechoso No es este No De la cola La siniestra Mente criminal Que está controlando El crimen En la ciudad De Long Lakes Ahora mismo Apenas tenemos Información Sobre el más allá De que existe Y de que no nos cae bien Una bolsa de detergente En polvo Es tremendamente Ilegal La gente Debería estar sucia Como quiso Dios Un archivo Sobre el sospechoso Que hemos arrestado El que tenemos sentado Enfrente En esta misma mesa Un tal Clitus Bando Que vaya nombre Y conocimos como Clit el bandido No me extraña Que acabara en la cárcel Una serie de crímenes Que parecen ser De naturaleza Irresoluta E irse Intensificando Vale Que podemos hacer Bolsa de pruebas Pero es que Vale Estas huellas Son del Sospechoso Si no me equivoco Y no lo hago Estas huellas Dactilares De aquí Se corresponden Con tus dedos No las conozco De nada ¿El qué? ¿Tus huellas? Sí No sé nada de ellas De verdad Para mí son Unas desconocidas Totales Va No veo correlación Alguna Entre la primera prueba Y la segunda Es que no veo No veo ninguna Correlación Entre el detergente Y nada Foto del sospechoso A lo mejor Podemos convencerlo De que Delate a la persona Que está al mando A cambio de salvar Su propio pellejo Es el truco Más viejo del mundo No voy a caer Oye No tendrías que escuchar Esa frase Esto es una trampa Lo siento Lo siento He sido un mal educado Otra pregunta Para hacerle al sospechoso Aquí tiene que haber Más cosas Que podamos emplear Para que el sospechoso Confiese Lo que buscamos Es algún modo De vincular A esta nueva mente Criminal Con la mencionada Nueva oleada De crímenes De Long Lake Todos los crímenes Sin resolver Tienen una cosa en común Que están sin resolver Dos cosas en común Que están sin resolver Y que en gran medida Giran en torno Al acto Ilegal Y por tanto Criminal De vender detergente En polvo Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Parece que has puesto Tus sucias zarpas En la bolsa de detergente Deberías confesar Y limpiar tu conciencia Y lo digo Sin darme cuenta Del juego de palabras Entre la sustancia Y la expresión Entonces ¿Para qué dice nada? No malgastes aliento Hijo Ahora tenemos algo Con lo que presionarle Cuando volvamos Al interrogatorio Aquí tiene que haber Más sospechas Más cosas Que podamos emplear Para que el sospechoso Confiese Vale ¿Qué más? Vale Si tuviéramos huellas De este escurridizo Sinvergüenza No estaríamos dando Tumbo para encontrarlo ¿Verdad? Pues verdad Si pillásemos Al granuja Realizando el acto Lo tendríamos Lo que tenemos que averiguar Es cuándo comienza El acto Y cuándo El descanso Para poder atraparlo Sin estropear la representación Ahora tenemos algo Con lo que interrogar Cuando volvamos Al interrogatorio Dice Vale, ya está Con estas preguntas Bastará para que Este sospechoso confiese Comencemos el interrogatorio Pío, quiero hablar con mi abogado Hemos encontrado Y consumimos a tu abogado Siguiendo el código policial Número 4 Subsección 4 también Confiesa ¿Por qué no admites Tus fechorías En lugar de hablar Con tu abogado? Eso parece una trampa La presa es astuta Comienza la caza ¿Eh? Tenemos tus huellas En el polvo Hijo No te buscamos a ti Queremos soltarte Porque los delitos menores Me has oído Te soltaríamos sin cargo Ah, es verdad Eso dijo Vale, a ver Yo no he dicho nada Pero opera desde los muelles Es algo tan obvio Para una banda de traficantes Que me hace dudar De nuestra capacidad De no haber ido a investigar allí ¿Qué? Pero si te mandé allí El mes pasado Max Scream Entonces dudo de su capacidad Para ver De qué pie coge a cada uno Culpa mía, sí ¿Eres quien está detrás de esto? Ojalá Pero soy un don nadie Un pobre Un diablo Quiero decir que soy un pobre diablo Para empezar Si fuera ellos No estaría aquí ¿De quién se trata? ¿Quién es el hombre misterioso? Ninguno No sabemos De quién se trata Solo que El nuevo don El nuevo don Un individuo turbio Que se ha hecho con el poder Aprovechando El vacío Dejado tras el arresto Ilegal Y apropiado Del don anterior Por haber realizado Un cambio de cuerpo Tridimensional Eso es un buen resumen Sí Pues no podemos permitirlo ¿Para cuándo Es el próximo alijo? Aunque se lo dijera No llegaría el tiempo De detenerlo Entonces ¿Lo están haciendo ahora? Uff Vaya Así que el nuevo don Está vendiendo detergente En polvo ilegal En los muelles Ahora mismo Espabila My screen Tenemos un caso Que resolver Vamos a resolverlo Bien Tan bien Que va a quedar Más cerrado Que el monedero De un avaro Figura tras el cristal El observador Designado por el estado La grabación De este interrogatorio Será enviada A tus sueños infantiles Para disudirte De que tomes ese camino Recuerdo ese sueño Es lo que me dio la idea De dedicarme A la vida de delincuencia Seguimos esperando Los resultados oficiales Acerca de la eficiencia De este método Después de ese sueño Dejé el colegio El club de remo Y todo Y hace un rato Bueno Vamos a ir a los muelles ¿No? No me voy a quitar Los pantalones jefe Eso no es negociable Tenemos una pista Vamos Sí Esperamos refuerzos Podríamos perderlo No hay tiempo Lu Le han asignado trabajo De oficina permanente Por su red De sangre excesiva Por su sed De sangre excesiva No estamos solos En esto Pues atravesemos Una vez más Las puertas del infierno Y si no es mucha molestia Me gustaría no volver a salir Al podomóvil Ah, pues eso se llama podomóvil Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Lo tienes Recién salido De la lavandería Si me perdonas El chiste El chiste fácil Es peor humor Que existe Para gustos Los colores Adelante Pruébalo Rellina El vestido Ha quitado La mancha Perfectamente Es mierda De la buena jefe Perfecto Nos llevamos Todo el lote Aquí está el dinero Es el momento De actuar Si no queremos Perderlos a todos A ver Tenemos un panel De control Y una llave Un conjunto De controles De la grúa A la que están vinculados Y una llave Un juego de llaves Convenientemente fáciles De alcanzar Y las llaves Van del panel Si nos hacemos Con el control De estos controles Podemos pulsar Este botón De soltar Hola La policía Corramos Coge la bolsa Han entrado En ese almacén No podríamos Arrestar al almacén Por encubrimiento Están locos Lo último que necesitamos Es un montón De almacenes Provocando disturbios Por toda la ciudad ¿Puedo subir otra vez La caja? No Ya no Ya volveremos Más tarde A por esto Son unos pelagatos En comparación Con el don Y sus matones Pues vamos Al almacén Vamos a entrar Átate los machos Lo siento Lo he intentado Pero no logro atarlo Son trozos de cuerpo Caja de cachivache Un contenedor De extremidades Y otras partes Del cuerpo Variadas Ya tendrá tiempo Luego para Crear al secual De sus sueños Jefe El don se nos escapa Tenemos cajas Un letrero Que dice Réplica En cartón De una caja No usar Parece contener Los sueños Rotos Supongo En algún sitio Hay que guardarlo Claro Ahí está Se acabó Madero Ha sido Un placer Conocerte Seguro que Nuestros caminos Volverán a cruzarse Maldición Ahora va Y se pone A lanzar magia No es un delito Tan serio Como el tráfico De detergentes Pero aún así ¿Cómo vamos A superar Ese cachivache? Vamos a ir Para atrás A ver si podemos Hacer algo aquí No ¿Qué tenemos aquí? No veo orejas Vale Vamos a montar Algún No No se monta O vamos a apartarlo Todo A ver si hay algo Debajo Pues no se Si no hay que montar Nada No Juan Diva La fuerte Sonrisa Amable Ojos Que el tramite Confidencia Y un pelo Perfecto Ah Lo puedo recoger Y el torso También O sea Me lo puedo llevar Esta mano está Realizando Lo que podríamos Llevar Un golpe de karate Esta mano Está cogelada Debido al Rigol Morty Vale Que me faltan Las piernas Cuanto menos Se diga esto Mejor Me tengo que llevar Algo Como prueba Y ya está todo ¿No? O hay piernas Hay piernas Aquí Una pierna De la variedad De derecha Y una pierna Izquierda Esta pierna Se inclina Mucho Hacia la derecha Para estar Supuestamente Alitada A la izquierda Y ya está Yo creo Que ya no hay Nada más No Está entero Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tiene Si lo recompones? Es un maniquí Vale Ya le acabo Con el maniquí Lo tiro a la basura ¿Qué te ha hecho pensar Que esto podría funcionar? Pues no lo sé Pero si Se lo pongo Al brazo Mecanico Ya tenemos Un maniquí Completo Para que se lo coma Esta criatura Para adentro Que va Qué suerte Tiene el maniquí Me gustaría Volver más tarde Para seducir A esta picarola Vamos a por ello Venga Parece que hemos Atravesado ese portal Justo a tiempo Reconozco Que sois persistentes Flaco De teclos Eso es peligroso Solo son dos pantallas Vale Ya veo de qué va esto Vamos a ir pasando De 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 escena en escena Y tendremos que ir Pasando por los portales Hasta el último Vale Vamos a ver Tenemos un barril Viejo Está lleno de monos De la risa Parece que están llenos De cosas muertas Que han traído La corriente De la playa Entonces está lleno De risa El bar Bartiki Los únicos bares Que me gustan Son los que han sido Clausurados Por alteración Del orden público Guárdese esas manos Tan asquerosas Con dedo Esta radio Es nuestra Y no se la puede llevar Sí Vete a escuchar Steam a otra parte El pequeñino Parece interesado En la bola Parece inquieto Como si quisiera bailar Necesito conseguir la radio Entonces Tengo las bocas secas Tan secas Como esta arena La arena Que me he estado comiendo Claro Estoy sudando Por edificios Que ni sabía que tenía Este calor es demasiado para mí Daría cualquier cosa Y digo literalmente Cualquier cosa Por una buena Gritada colada Pues nos hace falta Una botella arrastrada Por la corriente Con un mensaje dentro No soy ningún mensaje Perdón Una botella arrastrada Por la corriente Con un borracho Diminuto dentro Hola ¿Cómo se las ha apañado Para acabar atrapado Dentro de una botella? Soy barman Ah Me caí dentro Mientras preparaba Un cóctel Refrescante Para alguien Vale Si usamos La botella Con el bar Me ayuda a preparar Una bebida Que va Estoy demasiado borracho Pero a lo mejor Me puede ayudar usted Muy bien ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo Genial ¿Qué va primero? Esto la verdad Es que no me acuerdo Bueno Vamos a paso a paso Pídeme la primera instrucción Cuando esté listo Ojalá lo haya recordado Para entonces Vale Pero no me están pidiendo Puedo sentir Como el sol calenta Mis nódulos de bus Vale Yo creía que me iba a ayudar Pero no ¿Qué hago primero? Primero tendrías que Rociar los chocos No Puede que diga Cocos Rociar Puede ser humedecer Rociar Tiene que machacar algo Por ser un poco afrutado Machacar algo Machacar Piña Condenar algo de alcohol Ron es alcohol Condenar es juzgar Sí Tiene que enfriarse Y ponerse sobón Se parece a la bruja De mi mujer Y lo de bruja Lo digo totalmente En serio Estoy seguro De que me eché Una maldición A ver ¿Qué decía? Enfriarse Y ponerse sobón Enfriarse Será hielo Y acariciar Es ponerse sobón Creo que están Todos los ingredientes Mete todo en un recipiente Y mézclalo bien Y mezclar Y ahora El último paso Pero es importante hacer que sea bonito Y a prueba de agua Pues una sombrilla Un paraguas Y adornar Listo Pues vamos a probar Esto sí es con una gritada colada Coja lo que necesite Y déjame a mí con el resto Empiezo a sentirme sobrio Y no puedo afrontar esta resaca Vale Si le doy los cócteles a estos tíos ¿Me darán la radio? ¿Le valdría esto para enfriar sus partes no humanas colectivas? Traigan Si no fuera tóxico Le besarías con toda mi boca ¿Y qué tal si no es de esa radio que tiene? Lo que sea por un hombre de uniforme Suponiendo que el uniforme sea De servir medidas frías Vale Tengo la radio Y si la radio la utilizo con el pequeñín este No quiero que el pequeñín baile aquí Tengo que acercarme más a flaco A ver si esto logra atraerlos a él A su progenitor Que se agita violentamente al lugar donde quiero que esté Muy bien A ver qué pasa cuando intentamos atravesar ese portal A ver si funciona Dame si puede flaco Te tengo Primero deberíamos registrar a flaco Porque podría tener alguna pista sobre la identidad del don Así Vamos a registrar los bolsillos en busca de pistas Avísenme si encuentran pelusas Porque tanto flotar tras ellos me ha dado mucha hambre Guía del ocultismo para idiotas Con respuesta Un conjunto de instrucciones de portal De un libro de la dimensión luminosa Vamos Hemos pasado por los pelos Creo que he perdido un dedo del pie Vale Cabina de sonido Nuestra mayor prioridad es arreglar las carreteras Nuestra mayor prioridad es bajar los impuestos Nuestra mayor prioridad es la estabilidad laboral Nuestra mayor prioridad son los alojamientos asequibles Otra vez ellos Grasa Grasa acaba con ellos Sin problema jefe Les voy a dejar con más agujeros que el guión de una película de Michael Bay Bastones Un palo torcido Me llevo uno ¿Y ahora qué? No puedo llegar hasta Hasta los controles Nos tienen acorralados Tenemos que encontrar una forma de pasar ¿Puedo ir para atrás? Sí, para atrás sí puedo Vaya, vaya ¿Qué te ha hecho pensar que esto podría funcionar? Pues no sé Por probar Así se hace Al menos si lo que quieres es hacerlo mal No tiene suficiente longitud como para llegar arriba La liana tampoco puede sujetar a un elefante Tenemos que encontrar otra forma de subir Y la cinta La cinta transportadora A lo mejor podemos acercarnos lo suficiente Como para enganchar a alguien y sacarlo de la cinta transportadora No podemos acercarnos desde aquí Pues podemos ir atrás ahora Pero es que aquí no es Ah, sí, sí Aquí sí Vamos a sacar a estos dos hombres Y no digas nada usando estos cuantones Parece sacado de un poder Vale, ¿y de qué me sirve eso? Ah, se ponen ellos Claro Se cambian ellos ¿Y ahora qué? ¿Tengo que esperar a los controles? El panel de control Que seguramente sea el dispositivo de portal que hay ahí Primero tendremos que Arrestar a Grasa Aquí es donde están matando A todos esos políticos Esto nos aporta muchos datos Para explicar por qué la dimensión luminosa es un desastre Sí, pero no es lo que investigamos hoy Y así podrán seguir empeorando las cosas un día más Eso no nos ha llevado a ninguna parte Pero ¿y los controles? Parece requerir una especie de símbolos ¿Tiene algo así en su personaje? ¿Algún tatuaje o fantasma basado en los símbolos? Pero podemos usar la guía Me pregunto si esas instrucciones No permitirá operar esta puerta desde aquí Vamos a probar de nuevo ¿Vale? Ayuntamiento Vale, esto es ayuntamiento Hay una nota con una sola palabra Origen Choza del amor Aquí no hay ninguna nota Parece la letra Q La casa de la alcaldesa Pues no sé cuál es el que hay que poner ¿Qué tengo que hacer? ¿Arrastrar? Ah, vale Supongo que veremos a dónde va esto Tengo la impresión de que está centrando en la parte de la historia que nos debe ¿Qué qué? Se ha dejado que ese hombre polilla se fuera volando con la vida de Rosetta Pero logré salvar el helado que se le cayó ¿Y sus pantalones? Ah, eso los perdí hace días en las carreras Un momento, entonces ¿por qué estamos aquí? Mire, visitante Jefe, ¿qué hace aquí? No hay tiempo para explicaciones, por decirlo así, caballero Pues no, eso no nos ha llevado a ninguna parte Pues voy a probar la letra Q Lo hemos apagado Vale, se han atascado todo Primero tenemos que arrestar a Grasa ¿Cómo? Hemos pasado Ahora hay que encontrar un modo de subir arriba Crepar sobre las espaldas de los políticos Podría alcanzar nuestros objetivos Parece muy... Ya, llegaron Subiéndose por encima de los políticos Queda detenido, hijo ¿Cómo han subido aquí? Con las prisas por huir al Don se le cayó la bolsa de dinero Volveremos a por ella cuando lo hayamos arrestado Al tejado Ya te tenemos, Don Atrapado, sin posibilidad de huida Y condenado a vivir en prisión Muéstrate Necio, soy yo ¿Qué? ¿Nada? Se supone que tenemos que saber quién es Un momento No son los polis que me atraparon aquí Se parecen, pero son sus dobles Se refiere a McQueen y Durley Esos idiotas entrometidos Ahora mismo sería rico Si no hubieran interferido Pero tengo recursos Encontré a los hombres del Don Después de que lo arrestaran Y me hice con el poder Me mostraron los portales Y he estado usando mis contactos con la patria Para traer detergente en polvo de contrabando Y luego tienen que aparecer Ustedes dos precisamente Pues no me van a atrapar tan fácilmente Oigo alas El batir de un murciélago No es un murciélago Hombrecillo extraño Un helicóptero Más suerte la próxima vez Ojalá tuviéramos armas Las armas matan Con a McQueen Por eso mismo Y se nos escapa Vaya, menudo chasco Aún así Ahora sabemos cómo es Y hemos arrestado a sus cómplices Desarticulado su red de contrabando Y descubierto un escándalo político interdimensional Hay que centrarse en la parte luminosa ¿Lo pillas? Como en la dimensión luminosa Jujú Venga jefe Bromas aparte Se merece una comida Por todas esas victorias Deje que le lleve al huerto de los olivos Aunque sé Que me voy a arrepentir de esto No me suena de nada ¿Tienen palitos de pan En el huerto de los olivos? Sí Entonces me apunto Número 3 El rey estafador Bueno, ya vale Pienso escribir esta tesis Aunque me mate Literalmente Me he ido de la resistencia Me he ido de la resistencia para que nadie me moleste He encontrado una cafetería tranquila Y he tomado tanta cafeína Que mi hemisferio izquierdo está teniendo una experiencia extracorpórea No podrás conmigo No por duodécima vez Vale, supongo que lo suyo es empezar por haber un procesador de directo sin marca Debería ocultar mi terminal de pirateo en algún lugar Que no sea el escritorio ¿Me habrán enviado algún correo basán? Joder Las relaciones a distancia son duras Pero mucho más cuando las distancias transcienden la mortalidad Ciertas zonas del más allá no tienen ni wifi Ni mucho menos alta velocidad El disco duro Donde almacena todos los trabajos inacabados de la universidad Supongo que debería empezar por el título Ojalá lo tuviera Una distracción, qué oportuna Es un vendaje de basán ¿Va todo bien por ahí? Estoy en la World Wide Web y todo ha ido mal ¿Te vienes? Supongo que debería empezar por el título Ojalá lo tuviera otra vez ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto? Saludos, habitante de Twin Lakes Su máquina ha sido requisada por el DTATL Banco totalmente auténtico de Twin Lakes Con fines de minería de datos No hay necesidad de llamar y hacer preguntas Todo es perfectamente legal Adiós Maldita sea, el sistema me ha echado Ay no, a mí Rápido Guardado automático ¿Qué está pasando ahí fuera? No lo sé, pero parece que nuestras máquinas no son las únicas pirateadas Podría ser un caso para la inspectora del oculto Raxa O a lo mejor es un caso corriente Igualmente debería echar un vistazo Ah, cuánto ruido Es demasiado ¿Qué demonio? Gala ¿Qué está pasando? Yo he visto este accidente antes Estaba arreglando esto después de que alguien, no te lo pierdas Le pusiera el chip de un robot de juguete barato Tuve que actualizar el software Y de repente tomaron el control del ordenador de la feria Y esta cosa se volvió loca He estado persiguiéndolo por toda la ciudad Si oyeras como jadeo Sabrías lo destrozado que estoy Vale, esto es del caso de... Del circo Laboratorio informático del campus Me pregunto si todas estas máquinas también estarán afectadas Si quiero confirmar esta teoría voy a tener que mover a este elefante O sea que no puedes pasar Hice lo mismo No tengo objetos Y el elefante es solo elefante No hay ninguna zona que pueda examinar o algo Esto no es un buen agurio Pues a lo mejor hay que controlar el elefante Desde algún ordenador O hay que pedírselo a alguien ¿Te acabas de convertir en lobo? Perdón Perdón a todo el mundo Me he pasado Tanto ruido me ha abrumado Parecía el 4 de julio No es bueno para animales Ni veterinarios Ni veteranos ¿Verdad? Amigos Considerad la posibilidad de celebrar las cosas con menos pirotecnia Eh, no he entendido ni una palabra Y vosotros No Venga ya hombre Hablo igual que vosotros Que esta bocaza de lobo Haga más difícil pronunciar No significa que no podáis entenderme Con un poquito de esfuerzo Que va No pillo ni una sola palabra Colega Se pone así cuando se cabrea Ni siquiera tengo claro que sigue ahí Es solo una enorme bestia racional Eso duele Freya Sabe que estamos hablando de él Y le gusta Eh, y le gusta Buen chico Humillante Vale pues no El lobo este no me va a ayudar a empujar el El elefante ¿Has perdido algo importante? Mi novela Dime que tenías una copia de seguridad En eso estaba Pesaba un montón 213 kilobytes Así que obviamente llevaba horas pasándolo a estos 27 disquets Y encima estaba con el último Lamento tu pérdida Venga, venga, maldita sea Estaba a punto de comprar acciones de una cosa llamada Google Da igual Seguro que al final no haya ganado nada Sí, seguro Aunque es una pena Haberme perdido lo de esas acciones de Amazon Me gustaría invertir en una empresa conservacionista De selvas como esa En todas las pantallas aparece el mismo mensaje Están todas descontroladas Pues no Ah, caja de cables Un montón de cables viejos De la gerencia de la cafetería De la gerencia de la cafetería Tiene medio a tirar Ya me encargo yo Pues con los cables seguramente ¿Te importa que use esto aquí? ¿Tienes pensado recargar esa cosa? Porque no creo que pueda perseguirlo más No, no Voy a atarlo Para que no pueda volver a escaparse corriendo Sí A ver Tiene ruedas Así que realmente no es correr Pero bueno Adelante Tenemos que entrar Y enchufarlo No computable ¿Dónde lo puedo enchufar? Hola pequeñín Aquí eres un buen chico Para su información señorita Soy un hombre con estudios superiores Y un trabajo estable en un hospital Sí, hora de jugar ¿Quieres jugar? No, esto es humillante Es el juego de tirar Es verdad No, no pienso caer Se le mueve la colita ¿Quieres jugar a que sí, pequeñín? Pues claro que sí Y si ganas Te doy el corazón Que me ha sobrado Maldita sea Ya me has convencido Vale, allá voy Vale, ya tenemos fuera El elefante Que por cierto Vamos Que no se ha movido nada Se ha movido de adelante a atrás Pero se supone que sigue Ah, lo que estaba bloqueando Es la puerta Yo creía que no me dejaba Ir más allá Pero no es la puerta Lo que estaba bloqueando Vale Tenemos un chip informático Este pequeño chip Tiene el mismo tamaño Que el puerto de bits Aleatorio de mi máquina Y lo puedo enchufar Al portátil Con esto debería poder hacer Un inicio En modo seguro del sistema Con bot de hacker Estoy de dolor Vale ¿Y ahora qué? Juegos No, nada de juegos Tengo que ser fuerte ¿Verdad? Y el correo Tampoco O sea que aquí Por ahora Nada Vale Vamos al laboratorio Una bolsa Una bolsa de ropa También hay una nota Con un código Y las palabras Código de acceso municipal Me parece una temeridad Dejar esto aquí tirado Pues me lo quedo Código de acceso policial Ojalá mi ordenador Tuviese operativo Descubriría A qué dan acceso Pues vamos para allá Notas Una nota En la que pone ¿Qué hay pringados? Me voy a conectar Para solucionar Lo que sea Que me ha facilado La peli Antes de llegar al clima Tiene la firma Del inspector McKing Cierto toque a colonia Y la marca De pintalabio Tu nombre Vale Vamos a ir al vestíbulo Ya que estamos aquí Ah, esto es el vestíbulo Ah, pues ya está No hay más Servidor Hielo El disquete Reinicio de emergencia Está cubierto Con una capa de hielo Orbe Será mejor Que entre en el sistema Y vea Qué está pasando Hora de conectar Vale, esto no se parece Nada a Tron No Bassam Aquí estás Lo tenía claro Que llegaría Mi mensaje a tiempo Casi no me llega Lo leí justo cuando Interceptaron mi máquina Creo que es el campo De minería de datos Del que extraen Todo el oro digital Para esta pirámide Aquí hay una pirámide En construcción Sí, es nueva No estaba hace unos días El guardia Prohibido pasar ¿Qué es este sitio? Pues es una pirámide Está claro Ya sé que es una pirámide Pero ¿Por qué existe? Por lo mismo que existe En todas las pirámides Alguien quiere sentirse importante Y quiere que otros La paguen Y la construyan ¿Cómo tiene que molarse rico? ¿Quién lo está construyendo? Lo están construyendo Obreros ingratos Ya, vale ¿Y quién lo financia? A ver Nos hacemos con el control De máquinas Y las obligamos a trabajar Así que supongo Que ellas son las que la financian Me parece que me están Dando largas adredes Ya, claro Les he dado las espaldas A mis iguales Para conseguir Y proteger A las élites Que nos lo ponen Más complicado A los demás Eres todo un guarda ¿Cómo entro? ¿Tú? Tú no entras Es solo para socios ¿Y si quiero hacerme socia? Pues tendrías que hacer Un donativo Para la construcción De la pirámide Entonces serías socia Y te daría Un avatar muy chulo ¿Y para qué lo quiero? Si ya soy un avatar Este es mejor ¿Ah sí? ¿Por qué? Porque es exclusivo Pues no me suena mejor Solo diferente En fin, da igual Necesitaré uno para entrar Será mejor que busque efectivo Vale Basan me da dinero ¿Cómo salgo de aquí? Pues podrías quitarte El casco en el mundo real Y ya ¿Puedo? ¿Estando aquí? Sí Solo tienes que Trastearte la cabeza Te desoriento un poco Pero te llevará a casa Vale ¿Y cómo salgo realmente De aquí? Entonces me arranco esto Y vale Es el super poli De Twin Lakes El inspector Makin Debería haberlo sabido Por el pelo Vale Vamos a ver Si utilizo los códigos ¿Con qué? ¿Con el ordenador? La interacción solicitada Contiene un muro de pago Y yo estoy demasiado pelada Como para pagar Los 99 centimos Lo siento No computable Archivo 404 Interacción no encontrada Juegos Puedo usar los códigos Para acceder a los servicios De emergencia De la ciudad Aunque esté todo caído Vale Dicen Que no han tenido tiempo De asignar Ni gastar nada Del fondo de emergencias Todavía Pues me lo quedo ¿No? Cuenta de fondos De emergencias Municipales Pues ya tengo dinero Supongo que debería empezar Por el título Esto ya lo teníamos Ya tengo pasta Vale Si le doy el dinero Al guarda Estos son los códigos Del fondo de emergencia De la ciudad ¿Me valdrían para acceder? Oh sí, ciertamente Te doy la bienvenida A la banda De monos solares agotado No te olvides De tu nuevo avatar Mono Axie Una exquisita obra De arte De un primate Incluso han usado O minúsculas Para dibujar La caca que lanza Bienvenidos Bienvenidos Adoradores Este es el detective El núcleo del servidor De ahí viene el hielo Si pudiera Acelerarlo El hielo Se derretiría Y podríamos reiniciar La World Wide Web Desde el mundo real Para acelerarlo Hay que Acceder a la DIOS Que como expertos En informática Que somos Sabemos que significa Breve información Operativa sistemática Si, vamos a buscar La breve información Operativa sistemática Parte de la antena De autobús Cables Cleopatra Podéis depositar Vuestro diezmo En el suelo No tengo diezmo No se me había ocurrido Traerlo Besam ¿Tú tienes? No Aquí no Lo siento ¿Os hay venir aquí Sin diezmo? ¿Cómo es posible? Solo quería saber Qué estaba ocurriendo ¿Acaso eres una especie De bloguera? Si es así Hazme las fotos Desde la izquierda Es mi perfil bueno ¿Tú quién eres? ¿Que quién soy? Soy Cleopatra Eh Séptima Thea Filopato Reina del Nilo Renacida Y digitalizada En forma De un nuevo Y venativo Tipo de Ciberfantasma ¿Qué está pasando aquí? En vida goberné Un extenso Y poderoso reino Fui amante De Césares Y fui musa De innumerables artistas Fallecí de forma Dramática Y trágica Fui un icono Para la posteridad Recientemente A causa de incidentes Burocráticos He podido acceder A vuestra World Wide Web Y buscar mi propio nombre Y todo para descubrir Que Mi lugar de descanso Se encuentra perdido Así que Antes de que el portal Entre Muntos Se cerrara Me escapé Y leí un libro Sobre informática He decidido Construirme Una nueva tumba Una cuyo paradero Mis adoradores Conozcan Y cualquiera Supongo Siempre me molestó Que hubiésemos Dejado de construir Pirámides Para nuestro Gobernante Fallecido Así que Decide construirme Una Espero que eso Responda a tus Preguntas ¿Habría opción De que pararas? Solo que Has interceptado Toda nuestra tecnología Y está sembrando El caos ¿Sabes? ¿Quieres que pare? ¿Que deje de construir Mi magnífica tumba? Si eres tan amable Como ya he dicho Está provocando El caos Perfecto Eso implica Más publicidad Para mi tumba Ya nadie la olvidará Bueno Pues no ha funcionado No Es hora de ir Y arreglar esto Yo misma Oye Esto No hace falta gritar Lo siento Se me ha pegado De hablar con ella Pues nada Una pregunta más No Soy Clopatra No Cleo Charla Tengo una ciber tumba Que construir Largo Vale ¿Puedo hablar con esto? McKean ¿Estás bien? ¿Bien? Me han tirado a la basura Tía La que no he visto nunca Estoy atrapado En este contenedor humillante ¿Por qué no te desconectas Y vuelves a entrar? ¿Por qué no cierras la boca? Lo siento Lo siento Me enfado Cuando la gente Me habla con jerga De ciencia ficción La única guerra De las galaxias Que me gusta Es el sistema antimisiles Solo tienes que quitarte El casco En el mundo real Y ¿Quieres que me arranque la cabeza? ¿En serio? No, así ¿Ves? Me he desconectado En la World Wide Web Y ahora he vuelto A conectarme A la World Wide Web Es sencillo Y serás libre Ni hablar cariño Sea cual sea La brujería Que te permite Entrar y salir De la existencia Yo no quiero tener Nada que ver O nada Ese se queda ahí ¿Y estos ¿Quiénes son? Netrunner Jo No es lo que parece Quiero estar aquí Aquí estoy Dentro de su mente Ahora me señalo La cabeza Para que abriáis Lo que en serio Que voy ¿Dentro de la mente De quién? De la gente Especial Norton El agente antivirus Que deambula Por esta parte Del sistema Vale Esto es la CPU RAM BIOS Las BIOS Teníamos que ir Y el disco Vamos a la RAM Primero ¿Y este quién es? Este debe ser La gente Que ha mencionado Los Larperos No deberían estar aquí Señorita Peres ¿Cómo sabe mi nombre? Figura en su avatar Junto con su dirección Número de seguridad social Y Pokémon favorito Debería ser cuidadoso Con dicha información Señorita Personas malintencionadas Podrían usarla Para borrar su existencia No creo que eso Puede hacerse ¿Quiere averiguarlo? Pasan al Malaika Del apartamento 24B Más allá No quiero No Bueno Ese está bloqueando Esta parte Disco duro Un clip El clip de Windows Venga ya Archivista Hola joven Pareces perdida Desorientada Desubicada ¿Quién eres? Soy el archivista Conservador Coronista Clasifico Categorizo Y registro Toda la información De la World Wide Web Ciertos días Hay que comprobar Etiquetar Y archivar Hasta dos O tres unidades De información Menos mal Que las velocidades De conexión Son limitadas Finitas Acotadas Si los datos Llegaran con mayor rapidez La World Wide Web Sería un lugar sin ley Veo que Tienes un asistente No lo definiría Describiría Categorizaría Como asistente Pero aquí está Siempre omnipresente Agobiante La verdad es que sí El clip de Windows Era muy pesado Siento Siento una oportunidad Casualidad Serendipia A mí No me sirve de nada Pero tú no conoces Este lugar Llévatelo Puede ser tu guía Pastor Escorta Cuentas con mi bendición Permiso Insistencia absoluta O sea ¿Quieres que me lo lleves? Sí o sí Adiós Hasta pronto Nos vemos Hola Parece que quieres evitar Una cadastrofe En toda la ciudad ¿Necesitas ayuda? Pues la verdad es que sí Ven conmigo Yujú Me encantaría servir de ayuda Pero necesito que estés en silencio Va a ser que no Vale Voy a la BIOS ahora Herramienta de configuración de la BIOS Soporte Ojalá mi mueble de la tele Fuera tan guay Soy Son todo llaves Fotos y tarjetas Te siento que hayas muerto La BIOS La hemos encontrado Y como la aceleramos Necesitamos encontrar instrucciones Pero ¿Dónde estarán almacenadas? ¿En el clip? No Iluminación ambiental Si el ambiente fuera Paro Si el ambiente fuera Paro encantado Vale Y pues necesitamos Las instrucciones que estarán almacenadas Aquí Esta es mi colección de conocimiento prohibido Una vez que la registro La olvido Elimino todos los registros Ignoro por completo Hay que acelerar la BIOS ¿Sabía dónde puede encontrar las instrucciones? Solía tenerlas Pero ahora están perdidas Desaparecidas Extraviadas Cuando C13O Tomó el mando Ordenó destruirlas Eliminarlas Pulgarlas Maldita sea ¿Hay algo que podamos hacer? En su arrebato de orgullo Soberbia Pero potencia Solo ordenó eliminarlas Del disco duro Nunca ordenó eliminarlas Borrarlas Erradicarlas De la RAM Quizás Si hayas la forma de entrar Encontrarás lo que buscas Deseas Necesitas Vale Pero necesitamos saltarnos el antivirus El antivirus Norton Que está aquí La interacción solicitada Contiene un muro de pago Y no estoy demasiado pelada Esto es lo mismo Esto es lo mismo de antes Vale Alguien tiene que ayudarnos Seguramente esta gente Cierre Creo que este lugar Es lo que mantiene el spam Y los virus alejados De la World Wide Web Si lo suelto A lo mejor el antivirus Sale corriendo detrás de ellos Oye Clipo He encontrado una forma De que resulte útil ¿En serio? Viva Ah mira Terminada ¿Por qué las doblas? Está Está rompiendo el clip Para hacer un Una llave No la cerradura No la cerradura no Por favor Soy demasiado grande Cámara abierta Vale Ahora se Estos dos están sueltos A ver si le dice algo De que están sueltos No Vale Pues voy a hablar con ellos Ya podéis iros a casa A casa Y en broma Vamos a acabar con este agente Vale Esto tampoco se parece a Matrix ¿Y cómo? Ya nos ha vencido antes Necesitamos armas No las No las puedo conseguir No pienso conseguiros armas Pero si encuentro otra forma De adibrado Puede que lo haga No quiero cederme Vale ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? Creo que Zeon Tiene que ir A por el agente Que nos venció o algo Y yo no quiero renunciar A un poco de acción No sé si me entienden ¿Qué hacemos? Porque esto no cambia Si hablamos con Bazan Nunca había entrado Tanto en la World Wide Web Demasiado ocupado con fotos O doble página de fantasmas Que va La probé una vez Pero se les ve todo al trasluz No dejan nada a la imaginación Ah Tengo que equipar A unos Larperos Que no sé lo que son larperos Para derrotar a un antivirus ¿Tienes algo almacenado Que pueda servir? Tenéis que apagarlo Desactivarlo Desconectarlo Tengo una imagen Fotografía instantánea De su madre A lo mejor Se desmadra Si os la ponéis Me parece la pena intentarlo ¿Me la das? No Me gustaría ayudar Pero C13O No sé si es una O11 Vigila el flujo de datos Si entrego algo Y no lo reemplazo Lo sabrá Conocerá Notará Y si te doy algo nuevo A cambio Una cosa por otra Supongo que funcionaría Tendría que tener cuidado Al etiquetarlo No me gustaría Que alguien buscara una imagen Y obtuviera algo No relacionado Irrelevante Inapropiado La World Wide Web No funciona así ¿Serviría esto? ¿Un modo impreso? ¿Podrías intercambiar Trocar Canjear Estas máscaras De una anciana? Son copias de repuesto De la madre De la gente especial No me preguntes Por qué las tengo Porque no lo sé Recuerdo Quiero admitirlo Máscaras de madre ¿Para qué? Tomad Usarlas para derrotar A la gente ¿Qué? Máscaras De una anciana No es una anciana cualquiera Es la madre de la gente Ir con ellas puestas Y no sé Reñirle O hacerle un bailé Si no sé si o algo Guerra psicológica He dicho que quería Estar dentro de su mente Así que ¿Qué te parece? Bueno Los medios convencionales No han funcionado Así que esto Se queda entre nosotros Me fastidiaría Que la World Wide Web Acabara siendo conocida Por el concepto De que los datos personales De las personas Se usen contra ellas Imposible Vamos a prepararnos Y al lío Vale Son jóvenes Tontos y libres Ojalá les vaya bien No pasaréis de aquí Madre Ha sido un antivirus Muy malo Y mamá Está muy decepcionada Ahora yo Tu madre Bailaré para sí ¿Qué está pasando? Creo que es hora De pasar a Hurtadilla Vale Ya nos podemos Conjunto de instrucciones Las instrucciones De la BIOS Genial Ya falta menos Para acelerar La placa base Y los hombres malos Usan mi protección Pero nunca pagan Por ella Cuéntaselo todo A mamá No puedo creerme Que esto haya funcionado Y que mi baile No haya servido Para nada Vaya timo Me desconecto Vale Vamos a ver A acelerar la BIOS Vale Deberíamos de poder usar Estos datos Para acelerarla Sin desestabilizarla Vamos allá Oh cariño Me encanta tu entusiasmo Vale Dime que dice el libro Bueno Según el manual Enviamos instrucciones En código A un bus de serie Y después se ejecutan Todos a la vez Hay que enviar El recopilador serie A los puntos de energía Que queremos que Bueno Que se recopile Y por último Hay que volver a dirigir El recopilador serie A la zona de volcados Central Este sitio verde Que parpadea Para que descargue La energía Dice Que podemos acelerar Al 150% Más de eso Hará que se desestabilice Con menos Solo conseguiremos Temporizar O desacelerar Y ambas opciones Son inútiles Vale El que escribió Estas instrucciones Está claro Que sabía un montón Sobre ordenadores No cogió Unos cuantos términos Tontos Y los usó A la ligera Y eso es bueno Porque ha hecho Que sea mucho más fácil Comprender todo el proceso Manos a la obra Vale No he pillado muy bien Lo que hay que hacer Vale 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 qué pasa cuando pisa alguna de estas de estas baterías o esas pilas 50 cada uno son 50 entonces lo que tengo que hacer vale lo que me imagino que tengo que hacer es conseguir los 150 y llegar a esta parte verde así que tengo yo creo que estos tres de aquí no llego porque son pocas instrucciones las que tengo si paso por detrás y supongo que no podré volver volver hasta que esté bloqueado ah vale eso es otra cosa eso es otra cosa llegará hasta el final vale y si subo voy hasta el final bajo hasta aquí y luego yo creo que eso sí serviría vamos a ver giro subo giro otra vez y llego hasta el final esto me chocaría hasta aquí vuelvo a llegar hasta el final o no no llego es demasiado pero casi me han faltado dos instrucciones me han faltado vale y si en vez de llegar aquí hasta el final llego hasta aquí y luego recto vamos a probar esa no llega no llega haciéndola así tampoco llega me siguen faltando dos instrucciones me siguen faltando dos instrucciones Y por aquí tampoco, porque no creo que pueda volver por el mismo sitio. No creo que pueda volver por el mismo sitio. Ah, pues sí se puede. Sí que se puede. Ya está, energía al 150% y va a sobrar una instrucción. Esto debería de acelerar el sistema y derretir el hielo. Vamos a verlo. Empieza a calentarse, rápido. Vamos a la CPU. Venga. Y funciona, el hielo se está derritiendo. Equipazo. Atreviuos a tratar de detenerme. No renunzaré a mi pirámide. En lugar de eso, os concederé el honor de que solo reciben dos sirvientes más fieles de un faraón. Ser enterrado junto a él. Estamos atrapados. ¿Qué hacemos? Tiene que haber una forma de salir. No se pueden quitar el casco, ¿eh? Me la pongo. Ah, sí, pueden quitar el casco. ¿Y esto estará derretido? Sí. Y tenemos romper el caso de emergencia. Esta bolsa... Nada. Un disquet de reinicio. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿El servidor? Hora de reiniciar la World Wide Web con este disquet. Hecho. No habéis reiniciado mi dinastía. Se ha paralizado toda la extracción de oro. Ya no puedo permitirme teneros atrapados. Estoy indefensa. En fin, McKean, si dejas esta prisión podemos encerrarla a ella. Bueno, vale. Vaya, qué iluminación. Venga, McKean, vamos a buscar un ZX Spectrum para encerrarla como es debido. ¿Qué? Los Spectrum, como su nombre indica, son unidades cazofantasmas. Como si no iban a ejecutar todos esos juegos. ¡Friki! Por fin, empezaba a picarme el chasis. Bueno, olvidemos este asunto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué caso tenemos? ¿Dónde está McQueen? No le veo. Ahí está. Caso, diría que aquí veníamos a divertirnos, no a trabajar. ¿En serio? ¿No te falta ni un poquito el aliento? A decir verdad, ni siquiera he corrido, inspector. En fin, ¿cuál es el caso? No hay caso, está todo solucionado. Culpable detenida por obra de... McKean. Sí, gracias, ya me encargo yo de todo. Como siempre. Hasta me he traído un Amstrad para, ya sabe, informatizarlo o algo. Un momento, ¿cómo has llegado ahí? ¿Y te has cambiado de ropa? Estaba justo detrás de mí. ¿Quién eres? No te conozco. Buen trabajo, McKean. Esto va a venir muy bien para tu ascenso, teniente. Eso significa teniente al mando de todos los detectives DreamLegs, MacCaca. Jefa, no puede ser verdad. Lo siento, McQueen. Sonarte desde la alcaldía. Voy a ser tu jefe. Mac peor empleado de cualquier mes. Oh, tío. Primero nos perdemos el caso y ahora esto. Y encima, he corrido. Caso cerrado. Caso cerrado.